Es el batimóvil que a mí me toca, es el batimóvil de cuando yo tenía 10 años, entonces era así como el máximo sueño de coche de un chavito de 10 años. Aunque el programa de Batman de esa época fue concebido como un programa cómico, la otra vez lo vi en la biografía del programa, a los chavitos de esa edad en ese momento nos parecía el superhéroe más heroico de la época. Yo no soy fanático de Batman, nunca he sido fanático ni de los cómics ni de los superhéroes, pero el batimóvil fue así como uno de los coches que marcó mi infancia, entonces lo tuve en todas las escalas, chiquito de Hot Wheels, de Corgi, y era el coche que siempre había querido tener desde chavito y después de muchos años se me hizo realidad el sueño. Fíjate que estuve buscando mil maneras de lograr un batimóvil, encontré kits de fibra de vidrio, encontré gente que tenía unos hechos medio malechones y bueno pues aquí me lo traigo y lo acabo. La verdad es que no tengo esas habilidades así como para comprar uno dado al tanto y arreglarlo. Y un día en Ebay estaba anunciado ese, dije bueno para quitarme de la idea estúpida de tener un batimóvil, me voy a ir a verlo para desengañarme, entonces agarré un avión un sábado así a Los Ángeles, nada más a desengañarme, lo vi, me encantó y me lo traigo. Tiene todos los gadgets que tenía la televisión, evidentemente no mueves una palanca, da vuelta en 180 grados, sale para atrás, tiene la palanca. La turbina, bueno la lanza fuego como la del programa de televisión, pero no es una turbina, es una tobera que es donde lanza fuego con gas. Tiene el detecta scope que es como un radar para encontrar a los maleantes, que igual que en la televisión no era un radar, era un foquito que premía en una pantalla, y etcétera, etcétera, todos los gadgets que tenía el batimóvil de la serie de los 60 los tiene este igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!